Ok, entonces comencemos con el navbar, lo que voy a hacer es primero quitar este color rojo del fondo, entonces aquí dentro del body voy a copiar esta clase, que ahorita la voy a usar, voy a guardar y debajo voy a poner nav. Aquí en el nav voy a pegar esta clase y en lugar de red, mientras le voy a dejar el grey 800 que teníamos. Ok, vamos a también ponerle la clase de py6 que es para añadir padding, aquí en Tailwind pueden buscar padding y del lado izquierdo les va a aparecer la sección de padding. Aquí funciona muy similar a las clases de bootstrap 5, aquí pueden ver que está el padding a los lados, bueno el padding a todos los elementos, a todos los lados. Y ya después pueden ver que si bajamos está el px que es para los dos lados y después el py que es para arriba y abajo. Ok, entonces aquí pueden checar todas las clases que existen, son bastantes para que puedan editar sus elementos. Entonces yo voy a seleccionar aquí el py6 para que tenga padding arriba y abajo y le voy a poner la clase de relative para que tenga una posición relativa a este nav que tenemos. Ok, ahorita no se ve nada porque no tenemos ningún elemento, entonces lo que voy a agregar dentro de este nav es un div con la clase de container, que en este caso en Tailwind no es como bootstrap, bueno vamos a agregar unos elementos para que puedan ver. Voy a poner la imagen, nuestro logotipo, entonces voy a poner img, src. Ok, aquí ya tengo las imágenes, las descargué de nuestro proyecto de Figma, ustedes pueden hacer lo mismo, las descargué en sbg, entonces aquí yo voy a poner img y pongo logo. Ok, voy a guardar y voy a abrir el navegador. Ok, entonces aquí ya tenemos el logotipo, pero si se dan cuenta no se está viendo porque pues tiene el fondo blanco, bueno las letras blancas y el fondo es blanco. Entonces aquí me estoy dando cuenta que me equivoqué en la clase y en lugar de grey con e es con a y ahora sí vamos a poder visualizar nuestro logotipo. Ok, entonces les quiero mencionar lo que les decía, que el contenedor no funciona exactamente de la misma forma que en bootstrap. Aquí si nos damos cuenta, tenemos que seleccionar aquí el contenedor, si se dan cuenta está alineado a la izquierda. En bootstrap ya por default está centrado en el centro, bueno centrado horizontalmente. Ok, entonces para hacerlo nosotros tenemos que ponerle aquí al lado de la clase de container un mxauto y esto va a hacer que el margen a los lados sea auto y tenga un espacio aquí. Entonces esperemos a que cargue y si se dan cuenta ya tenemos este espacio del lado izquierdo y del lado derecho para nuestros elementos. Ok, entonces dentro de este container pues voy a crear otro div y dentro de este div voy a crear varios elementos, voy a poner un link href, lo voy a dejar vacío por el momento y voy a poner los links que estamos utilizando. Entonces esto lo voy a pegar tres veces más y aquí le voy a cambiar el nombre a cursos, después acá a blog y después acá a compañía. Ok, vamos a guardar y vamos a ver. Entonces aquí ya tenemos estos links pero si se dan cuenta están abajo de nuestro logotipo. Entonces para modificarlo aquí en la clase de container o en el div donde está el container, lo que yo voy a hacer es agregar la clase de flex para que tenga display flex y el default de flex es que estén alineados de forma horizontal los elementos. Entonces aquí ya tenemos nuestros links al lado de nuestro logotipo, voy a enviarles el color para que se vean más, que es el color blanco. Entonces aquí en los A a todos les voy a poner la clase de text-white y si quieren verificar aquí los colores que existen pueden ir a la página de Tailwind, poner color y aquí en colors le dan click. Bueno, más bien le van a poner text-colors o text-color, aquí está. Y aquí les van a venir todas las opciones de color que tiene, text-red, text-red, que es básicamente las mismas de fondo. Ok, y voy a crear otro div que van a estar los botones, entonces aquí voy a poner el div y voy a poner igual un link, un href. Este vacío por el momento y le voy a poner iniciar sesión. Ok, aquí abajo voy a crear otro href y a este le voy a poner regístrate y guardamos. Ok, entonces ya aquí tenemos estos links que son los botones y en el siguiente capítulo los voy a configurar para que se vean como los botones de acá. Porque en Tailwind no hay componentes ya creados como en Bootstrap, entonces tenemos que crearlos nosotros. Bueno, nos vemos en el próximo video.